Así, justamente así. Más de tres años recibe cartas, tú le extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía versos, dime quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjetas y te mandaba ahí un ramiguito de violetas? Gracias.